Gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo a amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto y a veces no está de acuerdo con quien nosotros mismos queremos ser. Así que es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sapo de otro pozo en todos los pozos y que me den un lugar tan importante acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también. Súper contenta porque organizamos una danza que se llama El Pericuir con unas compañeras bailarinas lideradas por la Legón Queen que es una bailarina que la está rompiendo y deconstruyendo muchos estereotipos dentro de lo que es el folclore, que es algo que me parece que falta en varios ámbitos. Así que bueno, también se suma el folclore a la marcha. Este año la verdad es que la marcha fue justo muy tensa porque viene muy de la mano con las elecciones, entonces si bien la marcha siempre fue política, en este momento sí es verdad que está habiendo mucha más tensión y se habla mucho más del tema de las elecciones. ¿Y qué pensás de aquellos que quieren quitar derechos? No, bueno, yo creo que es parte de que la historia es un círculo y se repite constantemente, no es la primera vez. Las leyes no están escritas en piedras y así como algo se puede armar hoy, mañana se destruye, entonces es importante que siempre se esté hablando de los temas y luchando por lo mismo. Hoy celebramos la diversidad en vida y en la voz, obviamente que faltan muchas cosas. Y hoy vamos por esos derechos de todos, todas y todes, y hoy estamos acá celebrando la diversidad en alegría, diversidad LGTBQ+, y diversidad cultural también porque la diversidad abraza y acompañamos todos los mismos derechos de todos, todas y todes. Yo soy Presidenta de la Mesa por la Igualdad de Nonquén, y a la vez estoy en la Secretaría de Diversidad, del Ministerio de Mujeres de Diversidad de la provincia de Nonquén, y hemos logrado a través de Omar Gutiérrez, el gobernador que ya deja, hemos logrado que tener 18 áreas de diversidad en diferentes localidades de nuestra provincia de Nonquén, que está con municipios, acompañando que cada colectivo, cada compañero, niñeces o familiares se pueda acercar a esos lugares para asesorarse, acompañar la diversidad amplia. ¡Gracias!